La Lotería de Aruba, viradonha de Bumezumbida, Antona, bo gusto! Loto, cambiando vida. Raspa y gana! Y ya aquí con Gold Rush. Loto y la Lotería de Aruba introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana. Para promediar, Gold Rush tiene dos premios mayores de Shein y Florín. Y ese es Innotatur, un récord en premio cash por parte con un total de 1.260.000 Florín. Pidi para Gold Rush de Jess Florín, raspa y gana! Y ya aquí con Gold Rush. Loto y la Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visitarnos página web o Facebook. Televidente, un feliz anoche. Buen minuto sorteo de Loto y la Lotería de Aruba, va a venir hasta el 27 de agosto de 2016. Mi nombre es Rubiala Taupenberg. Buen feliz anoche. Mi nombre es Alexander González. Y junto con nosotros en estudio, nos tiene el controlador del gobierno y representante de Loto. Así que ya aquí con el primer sorteo de la noche con la Catochi, suerte y una un turno de casa. Así que ya aquí con el primer sorteo de la noche con la Catochi, nos vamos a poner el primer premio de la Catochi de la noche. Nos vemos en el número 6. Así que ya aquí con la Catochi de la noche con la Catochi. Siguiente número 3, completando el primer premio de la Catochi de la noche, y nos vemos el último bolito con la bolita número 1, 4, 5, 5, 1. 4, 5, 5, 1. El número de ganador de 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Para completar nuestro primer sorteo de la noche. Nos vamos a comenzar con la bolita número 1. Seguimos con la bolita número 0. Seguimos con la bolita número 2. Completando nuestro primer sorteo de la noche. Nos vemos con la bolita número 9. 1029. 1029 está el número de ganador de 1. Tercero premio de 14 de la noche. Para que se haga la compra y se gana con 14. Así que la bolita de la noche también tiene su premio de San Paredes. La bolita para la beckford de la noche. La bolita número 3. Seguimos con la bolita número 8. Seguimos con la bolita número 5. Completando nuestro sorteo de la noche. Nos vemos con la bolita número 4. 3, 8, 5, 4. Para bien si hago la compra y se gana con la beckford. La vida en la beckford. Seguimos con la bolita número 6. Sorteo de 4. Seguimos con la bolita número 4. Seguimos con la bolita número 4. Y la primera bolita para la Zodiac. La noche del día 27 de la Ocasas 2016. La bolita número 4. Seguimos con la bolita número 6. Seguimos con la bolita número 3. Completando nuestro sorteo. Nos vemos con la bolita número 6. 4, 6, 3, 6. Seguimos con la bolita número 6. Seguimos con la bolita número 6. Dicato chip, beckford y también Zodiac. Televidente, loto de día. Ahorro ganar ayer na cadenas Alexander North. Loto de día ayer. Tota 54 mil florín pa bien. E feliz ganador de Ejectpot de loto de día. Imajante último día de campanha de Back to School. Sparbo te que dan no ganando de 10 times the money. E Gold Rush pa participa e ganar premio nan tremendo. Por me, premio 4 HP laptop. Di 2, premio 3 Samsung Galaxy Tablet. Di 3, premio 2 Samsung Galaxy A5. Que va a terminar mañana día 28 de agosto. Seguimos con la bolita número 6. Seguimos con la bolita número 6. Seguimos con la bolita número 6. Suerte en unito. Dos, se diré promemio, lida para el número de día. La bolita número 7. Número 9. Seguimos con la bolita número 6. Para completar el número de día, número 21. Repetir el número 9 ganador para la noche. Tira el número 2, 7, 9, número 10, 9 y número 21. Mas se va bien, se habo para la compra y ganar con el lote de día. A vosotros se va a desviar para los jackpot de más grande para la noche. Que tiene un total de 2,90 mil florín. Esta lote 5. Suerte en unito. Esto no te quiere promedio, lida para el nuevo 5. Seguimos con la bolita número 6. Número 85. Seguimos con la bolita número 9. Número 23. número 1 16 y 5 9 23 si no es joker tuviera número 32 el cliente confiante el otro fin pasándonos por completar el sorteo de loto 5 por lo tanto el otro tipo de noche que era la terca la que nos pasa debiare la pantalla pasándonos por contra la botella de lote de día y también botella de loto 5 se ha que debo oportunidad por contra la botella de ganador y mini mega y mega plus que da dengue para llamarse a way jackpot de mini mega mega plus también un sorteo millonario de un punto un millón florín cambia bubida y biru millonario con mini mega y su mega plus ahora pasé amper pd rebendedor poco comprobante o voy a controlar si va a ganar a cabo mes persona te controla si boteca porta uno ganador y mañana domingo tengo un sorteo solo de loto se toma lugar dos orde meridia y un sorteo de catochi beckford zodiac y también loto de día guapo de denuega un bia más y así na gana primero un fabuloso con loto en la teoría de aruba para bien si hago a compra y ya gana con loto en la teoría de aruba que me nobíde de un gadona y deportista así no me está menos invitado like no sirva facebook falo no sirva twitter y para cualquier una foto en forma está no sirva loto aruba puntocom en fin de noche ¡Rrrrrrr! ¡Raspa y gana! Y ya aquí con Gold Rush Loto y Lotería de Aruba introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana Para promediar, Gold Rush tiene dos premios mayores de 100 mil florín Y esa es la notatura Un record en el premio cash por parte con un total de 1.260 mil florín Pide para el Gold Rush de 10 florín, Raspa y Gana Y ya aquí con Gold Rush Loto y Lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook ¿Vos ha contado mucho para vivir? ¡Like a box! Loto y Lotería de Aruba Viradona de tu mismo vida Antona por gusto